Sí, buenas noches Juan Carlos, aquí estamos en la inauguración del torneo de baloncesto entregándole juegos de uniformes a los campeones de la calle Santiago esperando que este año vuelvan a ser campeones Le damos gracias al licenciado Gerard Ortiz, por haberlo apoyado el año pasado y ahora con más fuerza vamos a hacer a leer este informe que nos entrega en el día de hoy y dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí cada día Gracias